hola qué tal bienvenidos a este vídeo tutorial de el recuento hoy te voy a intentar explicar una forma para poder grabar llamadas de teléfono fijo usando una pequeña mesa de mezclas el sistema es muy parecido al que ya explicamos en el tutorial de cómo grabar llamadas de teléfono pero cambia un elemento en la conexión recomendarte siempre otras opciones como usar face time o skype con lo que consigues una mejor calidad de audio de tu interlocutor pero si tienes que usar la línea telefónica puedes hacerlo con un teléfono móvil como ya explicamos en ese otro tutorial o con un teléfono de una línea fija que es lo que vamos a explicar en este todo esto toda la información la encontrarás en mi página web que suene la bocina puntocom donde también tienes acceso a otros contenidos sobre podcasting y también mis podcast comenzamos para hacer esta conexión vamos a necesitar una mesa que conecta vía usb a nuestro ordenador un cable jack mini jack un cable mini jack doble jack y lo más importante un adaptador como este que nos permite separar la entrada de la salida de audio de nuestro teléfono para hacer este tutorial he recuperado este teléfono viejo que tenía por casa pero que creo que es como mejor se puede ver lo que vamos a hacer conectamos a la salida de auricular del teléfono este adaptador que nos va a permitir separar la entrada de la salida de audio para explicarlo mejor vamos a decir que vamos a coger lo que sale del auricular y meterlo en nuestra mesa y él a lo que sería la parte del micrófono le vamos a enviar lo que genera nuestra mesa lo que genera mi micrófono nos tenemos que fijar en los dibujitos del adaptador donde tiene un micrófono le conectamos el sonido que queremos mandar en mi caso con este cable mini jack jack conectó el mini jack al adaptador y la otra parte a la salida fx de mi mesa podríamos usar otra salida de audio pero yo utilizo esta cualquier salida de audio de nuestra mesa con su correspondiente cable nos vale al lado donde tiene unos auriculares vamos a mandar el sonido que viene del teléfono a la mesa con este cable mini jack que conectamos al adaptador y la parte doble jack la conectamos a la mesa y ya tendremos nuestro sonido del teléfono pasado por mesa abrimos los dos canales donde está el micrófono y el teléfono es importante asegurarse de que el canal de teléfono tiene cerrado su envío para no mandarle su propio sonido preparamos nuestro programa de grabación realizamos la llamada hacemos las pruebas pertinentes para asegurarnos de que todo está bien 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 y grabamos siempre avisando al interlocutor de que estamos grabando la llamada cualquier duda que tengas ya sabes me la puedes consultar intentaré resolverla me tienes en twitter arroba el guión bajo recuento también en mi página web que suene la bocina puntocom o en el correo contacto arroba que suene la bocina puntocom hasta pronto ah 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 Gracias por ver el video